Bienvenidos a Neoconsulting. A lo largo de nuestros 8 años hemos creado soluciones para más de 200 clientes en el Perú y en el extranjero. Desde websites, presentaciones multimedia, videos y actualmente ofrecer cuatro soluciones integrales. Campañas de cross marketing, uniendo medios tradicionales y online para lograr resultados extraordinarios. Creación y producción de video online, porque la televisión del futuro la tenemos ya y hay que aprovecharla. Publicidad en buscadores, SEO y SEM, logrando que nuestro público objetivo conozca nuestra propuesta. Redes sociales y marketing viral, conectando emocionalmente y logrando crear comunidades alrededor de nuestro producto o servicio. Los medios cómo comunicarnos y llegar a nuestro público seguirán cambiando. En Neoconsulting investigamos las tendencias y desarrollamos soluciones para este nuevo escenario. Te invito a conocer más de nosotros. Y si deseas conversar ahora mismo con alguno de nuestros consultores, puedes hacerlo aquí. Seguimos en comunicación.